Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo estoy muy, muchas gracias. No os seáis todos ahora, así que sí, por fin al Let's Play de World to the West. Después de probar el juego en el anterior capítulo, bueno, me convencí lo suficiente como para poder hacer un Let's Play. No es muy largo además, y de mientras voy a estar jugando Tesla Grad para entrarme de la historia previa, porque dicen que es una secuela independiente, los propios desarrolladores de Ring Games. Así que bueno, vamos a jugarlo, espero que os guste y vamos a por el capítulo. Número 2, vamos allá, continuar. Lo dejamos, conocimos a Lumina, que es como la sucesora de Tesla Grad, y estamos aquí con Naos. Nos ha dejado un poquito más atrás que el anterior capítulo, pero bueno, vamos a pasarlo. Esto recuerda que eran los Graus, los Groes estos, los chejos estos. ¡Naos, nao! Ahí está. Uf, aquí nos pillan, sí. Venga, vamos. Y lo he dicho en el anterior vídeo, me gustó mucho el juego. Un juego independiente bastante bonito. Creo que es el segundo juego de Ring Games, el primer juego fue Tesla Grad, que tuvo un éxito tremendo. Y aunque comenta que no llega a la altura de Tesla Grad, creo que es un juego que merece la pena jugarlo y subirlo. ¿Qué es esto? Aquí lo dejamos. Esta puerta es enorme. Uf, toda la... el volumen a tope, ¿eh? Esto no es mal, espero no... ¿Cómo era? Pegar con la pala. Y luego es cavar aquí, ¿no? Sí. La habilidad de Naos era la de cavar, del enanito. ¡Ey! Parece una araña eso. Y lo he dicho, la banda sonora me tiene enamorado. ¿Esto? Esto imagino que sea cosa de otro protagonista. Igual el tercer protagonista... Ya sabéis que son cuatro y hemos conocido de momento a dos. Lumina y Naos. ¿Y esto? Saludos, viajero. Eres muy valiente al haber... ¡Oh! Eres el pequeñejo. Sin espamientos, entonces. ¿Quién eres? Una persona muy paciente. Eso es lo que soy. ¿Sabes cuánto tiempo llevo aquí? Muchos años. ¿Un montón? ¿Un montón? ¡Oh! Es lo que has dicho. En fin, contempla, muchacho. La estructura de muchos misterios. Vale. ¿Esos somos nosotros, Naos? ¿La chica? ¿Por qué está mi cara ahí? O sea, Naos, Lumina, la siguiente y otro. ¿Por qué está mi cara ahí? ¿O por qué está ahí mi cara? Y por cierto, me he traído agua, porque aquí hay que leer mucho y... Capítulo 3. Una dama hipnótica. Esta es nuestra tercera protagonista. De la hipnosis, imagino. A ver qué será. Gracias por estar aquí tan temprano. Nunca te vas a estar temprano cuando hay dinero de por medio, señor tichón. O tichón, bueno. O tichón, como lo quieran llamar. Exacto, vamos a llamarle tichón y ya está. Exacto, esa es la clave del pensamiento que me ha hecho conseguir mi exorbitante suma de dinero, como probablemente sepáis. Bueno, el tiempo solo, supongo. ¿Qué es lo que quiere que repere? He recibido información de uno de mis asistentes. Uno de los templos abandonados guarda un misterioso artefacto que parece fuera de lugar. Me gustaría que me fuera entregado. Eso se puede arreglar. Excelente. No voy a hacer diferentes modos porque es un lío. Son tantos protagonistas. El templo está aquí. Está al oeste de aquí. Y hace falta atravesar la selva un trecho. Vale. Vamos, todos quieren ir hasta allí. Perfecto, no pasa nada. Pero seguro que las criaturas que lo pueblan no serán obstáculo para alguien de vuestro talento. Antes de iros, hablamos con Bartolomeu. Mira, con Bart Simpson. Me ayudante de cámara. Está justo afuera y os puede proporcionar detalles sobre el objeto que quiero regalaros. Como muestra de buena fe. ¿Un regalo? Vale, quizás sea para nuestra habilidad. ¿Quién es esta? ¿No os ha dicho el nombre? Creo que no. No, no ha dicho el nombre. Por favor, apresuraos, señorita Terry. Terry, vale. Vale, tenemos a Lumina, Naos y Terry. Perfecto. Terry es hipnosis, imagino que será. Una dama hipnótica. ¿Ey? ¿Por aquí? A ver. Señorita, ¿tiene un momento? Sí, claro. Ah, señorita Terry, espero que todo vaya bien. Confío en que el señor Tichón haya mencionado el objeto que quiera ofrecerle. Estamos a la espera de una nave de Mesmer, con un cargamento de varios objetos. Uno de los cuales probablemente sea de su interés. Creo que Mesmer, o un nombre parecido, creo que es el juego siguiente que está desarrollando en Reign Games. Quizás me confunda, ¿eh? Quizás me confunda. Pero he visto en su Twitter una foto sobre un juego diferente, que no sea este ni de Jarrat, que creo que se titula Mesmer o algo parecido, con MM. Ah, sí, ha pasado un tiempo desde que vi uno de los inventos de mi tierra natal. ¿Cuál es ese objeto de interés? Sé de buena tinta que es lo último en tecnología de control mental mesmeriana. Por desgracia, la nave se ha retrasado. Así que no hay objeto de momento. No, no la hay, no. Estoy seguro de que los vientos no han sido propicios y ha retrasado la llegada, pero... ¿Pero? Pero puesto que la nave pueda haber sucedido alguna clase de desafortunado incidente, esté atenta ahí fuera, por si acaso. Si ha sucedido algo, por favor, háganoslo saber. Claro, Barty. Barty. Gracias. De Bartolomio, Bart. Barty. Ten cuidado de ir fuera, dama mía. O sea, ese es el serviente de este hombre, ¿no? Del señor Tichón. Bart, Tichón y nuestra chica Terry. Vale, tenemos a los dos. Barty. Parece que nos llevamos bastante bien con Barty. Ah, vale, a correr, mira, genial. Tiene máscaras, diferentes clases. Este tiene que ser un coleccionista, ¿no? De antigüedades. Todo por la pasta, ¿no? Que tendrá el tío. ¿Y esto? ¿Qué hacen aquí estos? Mucha gente, hay mucho diálogo. Un poquito de agua antes. Venga. No estás vestida al estilo habitual de la gente pudiente. Vale, pero aún así, noto el ligero aroma del dinero. Supongo que no vamos a echarte a los dinerobots encima. Nunca es demasiado temprano para el dinero. Para hacer dinero, para tenerlo, para mirarlo, para olerlo. Sí, dinero. Me encanta cómo gesticulan los personajes. Necesito a alguien que tire esta máquina infernal para que pueda disfrutar de mis 40 minutos diarios de tintineo de monedas anglorianas. Es que no puedo girarla por mí mismo. Bueno, hijo. Igual se rompe una uña el tío. He escuchado el rumor de que a las agitardillas les encantan las cosas brillantes. Eso puede ser los bichitos estos que encontramos en el primer capítulo. Que matábamos con Lumina, con el bastón. Eso podría significar que hay un mercado de objetos brillantes para agitardillas por destapar, esperando a ser explotado. Esto requiere una investigación más a pelo, ¿no te parece? Jeje, a pelo. ¿A que sí? Vamos a continuar porque... ¿Qué? ¿Qué? Estoy muy ocupado. ¿Qué quieres ahora? He cambiado de opinión. No quiero la casa morada. Quiero la cosa rosa. La cosa roja. ¿Qué? ¿Qué cosa roja? ¿Manzanas? ¿Tomates? ¿Un filete? ¿Pimientos morrones? No es mi trabajo saber cómo se van estas cosas. Quiero la cosa roja que cruje. ¿Que cruje? Entonces manzanas, ¿no? ¿Quieres manzanas? Esto... Sí, probablemente. Cinco. O espera, siete. Tengo un poco de gazuza. Muy bien. Pues siete manzanas. Ahora, por favor, sal de mi cocina. Esa cosa roja crujiente. Nada de que ha acomodado el tanque. No saben ni lo que comen. Oh, pobre agitardilla. A mí no me gusta, ¿eh? Esito bichito. Con la pinta buena es que tiene. Y tenemos que hay trampas por todos lados. Así que hay invasión. Y aquí hay pescadete en el agua. Es muy silencio de trabajar con esta gente rica. Ojalá se aprendieran los nombres de las cosas. Mira, ahí tenemos un bichejo también. Como un... Como jabalices. Baguete de Miss Mere. Vamos a ver si. Puedo agitardilla. Lo majas que son las agitardillas. Me gusta mucho la música. El juego. Todos los pescados. ¿Ves? Ahí vemos la torre de Tesla. Y aquí vamos a los padres de Lumina, ¿no? Me imagino. ¿Qué momento sabemos que es el padre de Lumina de Om? Que era la hermana con la chica que la cabló. Y esos dos pequeñitos. Dos manos tocaplotillas. Pues creo que ya está, ¿no? Yo creo que sí. Y la puerta aquella que había al lado del despacho del señor, ¿qué era? Vamos a investigar. Como podemos ir corriendo, bueno. Esto no se abre, ¿no? No. Y tampoco podemos darle a la música, ¿no? El vago este. Y dicen que hablemos a dinero. Aquí está Barty. Nuestro amigo Barty. ¿Qué es aquí? ¿Qué es esto? Curiosity. Igual es para salir fuera también, pero bueno. Lo duro me da que me da lo mismo. Vamos a ver. Intentaré que no se haga muy largo como el anterior. El anterior se nos fue de tiempo. Ah, no. Un balconcito. Qué bonito. ¿Y este qué poder tiene? No puede saltar. Nada. O sea, vamos dentro. Les intentaré hacer entre 20 y 25. Depende de cómo esté el tema de la misión. Porque va por capítulos. Ya hemos visto que va por capítulos. A ver si podemos hacer capítulo por parte. Capítulo de juego, capítulo nuestro, ¿no? Aunque no creo, la verdad. Los capítulos del juego serán más largos que nuestros capítulos. Porque van más de 20, 25 minutos. Y cuando me enrollo, pues habrá que acortarlos. Tiempo de carga un poco largo, ¿eh? Ya estamos fuera. A ver. Buen día, dama. Buen día, caballero. Seguro que podría aprender algunos buenos secretos de negocios esperando a las afueras de la sociedad adinerada. Pero todo lo que escuché ayer fue a dos miembros diciendo, sin duda, y así es. Una y otra vez, durante dos horas. Esa es una clase de código. Ey, mapa. Usa mapa para no perderte. Para el táctil. Eso es. Vale. Tenemos que ir hasta ahí arriba, ¿no? De nuestro amigo en Aus. Vale, está la zona explorada por... Ahí tenemos algún zigurat. La pirámide es un zigurat, como el juego que subimos. Mira. Coincidencias de la vida. ¿Te has enterado? El grupo oso y gato están en la ciudad. No sé quiénes son. Ya averiguaremos. Allí hay pintadas de estas por todos lados. Cerdete con dinero. Ay, pobre la agitardilla. Salen aventuras de nuevo, ¿eh? Desde luego, es más inteligente salir temprano y con luz. Cuando oscurecen, los grúes se vuelven muy difíciles de atisbar. Los grúes es pan comido, hombre. ¿Esto lo podemos coger? Una sierra. Botellitas ahí de alguien. Construcciones. ¿Esta sombra tan larga? ¿Qué será? El ciprés. ¿Qué es esta sombra? Queda en el cielo. Un zeppelin. Vamos, podemos entrar. Qué guay. A ver. He oído algo sobre un nuevo barco atracando esta mañana. Esto del erio. A ver. ¡Ya! ¡Oh, buenos días! A ver. ¿Por dónde vamos? Ay, mira, aquí está la señora. ¡Oh, hola, señorita Terry! Gracias de nuevo por su ayuda con las agitardías el otro día. No sé si habría podido recuperar mis cosas de no haber sido por su ayuda. De nada, mujer, de nada. De a misela. A ver, vamos a entrar en esa casa. ¿Qué será? ¿Un bar? ¿Una taberna? ¿La casa de alguien? La taberna, ¿no? ¡Ah, buenos días, señorita Terry! ¿Cómo fue su reunión? Bien, bien. Otro ricachón con un peinado horrible incapaz de resolver sus propios problemas. ¿Cómo se indigna? No me llevará mucho. Ay, eso es lo que tú crees. Que guay, me encanta cómo se mueven, ¿eh? Cómo corretea. Y la musiquilla, como siempre. No voy a repetirlo porque lo he dicho muchas veces, pero... Atentos a la música. No hay tiempo para descansar. Esta es nuestra habitación. Me he querido mapa. ¿Cómo le venía con las manitas? Vale, vemos el grupo. Nos falta una pareja. ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? Lo siento. Lo siento. El bar está cerrado ahora. Oh, vale. Pues nada. ¿Dónde nos iremos, entonces? Bueno. Vale. Vamos a continuar hacia la izquierda. Creo que por el pueblo no hay más salidas, creo. Ya se corta la música. ¿No? Creo que sí. Sí, ahí está. Por aquí, a ver. ¡Mis melones! Esto es terrible, espantoso. ¡Qué desastre! Cartoblanchier. Están cayendo todos los melones. Vaya pedazo de melones, ¿eh? Venga, vamos a ir por hacia el otro lado. Ay, esta mujer no hay más... Vale. Está la del periódico. La, sí. La quisquera, vamos a llamarla. Un objeto volador misterioso estrella en medio de la selva. Asusta a los lugareños y a dos agitardillas. Todos los miembros de la sociedad sanitaria reclaman que son los dueños del cargamento, pero no del objeto. Del cargamento, pero no del objeto. ¿Qué es el objeto ese? ¿Peligroso? No sé. Veremos. Pajarillos. Sí que realmente sí se ha estrellado algo. Voy a ver un poquito de agua. ¿Cómo se te permiso? Vale, Cartoblanchier. Ese es el centro. No sé qué se crea que sea en francés. No sé francés, así que bueno. Buenos días. Buen día, señorita Terry. A ver. Bufanda. Atura a las criaturas. Es igual. Atura de bufanda. La cara de las criaturas. Estaba así. ¿Cómo era? Con el látigo. Parece que va el látigo. Ey, mira. Ah, pero. Solo las aturde. Ah, no las mata. Qué maja. Ey, esto toma. Esto es mío. Vale, vale, vale. Esas piecillas. Uy, ¿y esto? Au. No, solo la aturde. Sí, por aquí. Bueno, como podemos correr. Vamos a correr y ya está. Qué guay. Golpe de bufanda. Toma. Toma. Te desafío a un duelo. Este es pequeñito naus. Vale, sí. Nos vamos a correr entrecursar las historias. Como ya imaginamos en el primer capítulo. Por aquí pasará Lumina. Por los campos gravitatorios. Vale, estilo 3 lagrad. O sea, creo que con eso de Lumina. Nos indica que es el... Eso. Un sucesor de... A continuación de independiente le van así de... De este. ¿Cómo se dice? De 3 lagrad. Pues nada, continuamos. Oye. No me deja hacer más de momento. Vale, vamos a ver el mapa. Vamos bien. Vamos a parar por el zigurat este. Toma, hombre. Toma, hombre. Me parece bien que no mate las agitardillas. Así me gusta. Vale, no más por aquí. Vale. A la zigurat. Vamos a ver. Oh, qué chulo. Contempla, muchacho. La estructura de muchos misterios. ¿Por qué está ahí mi cara? Ah, mirad qué guay. Se cruzan ahora. ¿Por qué será? Quizás es porque estás destinado a hacer grandes cosas. O quizás es que tienes una cara bastante común. Esto, hola. ¿Cómo? ¿Ya estás aquí? Digo, ah. Saludos, viajera. Eres muy valiente. Hasta si no. Oh, ahora te lo, vieja. No estoy aquí para discursos. ¿Cómo? Oh, demonios. Los morcosos de hoy en día ni siquiera respetan una entrada como es debido. En fin, jovencita, te sugiero que este es un vistazo al centro de la habitación. Quizás se te revele alguien conocido. Nos va a juntar aquí a los cuatro. Aunque falta el de arriba, el todo. Fascinante. El parecido es muy convincente. Muy bien, viajestorio. Estoy intrigada. ¿Qué hace mi cara ahí? ¿Quiénes son los otros? Ya me imaginé que eso llevaría a tu atención. Este templo fue construido mucho, mucho tiempo atrás. Tu llegada fue anunciada, así como la de tus compañeros. ¿Mis compañeros? No he visto a esta gente en toda mi vida. Es pequeñín. Yo estoy aquí. Oh, ¿quién eres? Soy Naos, encantado de conocerte. Aquí está tu nuevo compañero. Ah, sí. Aquí está. ¿Quién? ¿Tu compañero? Como fue anunciado. Los cuatro compañeros se aventurarán en... Olvídalo. Tengo un artefacto que encontrar y un cheque que chequear. Y ni una pizca de tiempo para viejas adivinanzas supersticiosas. Adivinas supersticiosas. Adivinas. Lo siento, chaval. Te quedas solo con la vieja loca. Que tengas un buen día. Ahora, a encontrar el artefacto. A ver, pues chitan, hombre. Seguramente no podremos avanzar. A ver. No. Tienes una granada jovencita. Eso hay que reconocerlo. Eso es lo que sueltan los viejos cuando pueden decir algo bonito. Mejor que te vayas. Oh, Naos no nos ha dicho nada. A ver qué sucede. A ver. A ver. Aquí tenemos la puerta esta. Bueno, pues nada. Seguimos. Continuamos la aventura. Yo quería que se juntaran ya todos, pero bueno, parece que no. Primero tendremos que conocer al último también. Oh, otra vez. Mira. Cerró la redonda. Lleva redonda. Un clásico del aventurero. Está para que pase Naos por aquí. Vaya, porras. A ver. Está ahí, pero esta piedra está en medio. Quizás. Nah, no va a funcionar. No, anda. Estamos a Naos. Para que mueva la piedra y entre por ahí. ¿Ves? Ahora ello. Vale, ahora volvemos hacia atrás. Arrepentimiento. Oh, vale. Necesito esa llave sí o sí. Quizás. Pepeñín. Oh, qué rápido. ¡Guau! ¿Qué ha sido eso? ¿El qué? Ah, sí. Los tótems. ¿No son geniales? Te llevan donde necesitas. No hay retraso. No, no, no. Je. Eso ha sonado como una buena canción. En fin. Esta sala. ¿Eh? Cosa más extraordinaria. Por decirlo de algún modo. Dice que esto, quiero decir, alguien la configuró como una especie de puzzle cooperativo. Quizás necesites algo de ayuda. ¿Qué dirías tú a eso, Naos? Pues vamos a ello. Supongo que él es suficientemente pequeño para pasar por corredores estrechos y cosas así. Vale, mujer. Dejaré que el chaval haga el trabajo sucio de alastarse por el fango. ¿Contenta? Excelente. Ahora, Naos, te recomiendo que sigas a la señorita Terry durante un rato. Espera, ¿cómo sabes mi nombre? Te enseñaré muchas cosas, pero tu destino se encuentra en el lejano oeste. Ostras, tú. No te he dicho mi nombre. Ahí se encuentra un tesoro que te ayudará en gran medida. Espera, ¿nos hemos visto antes o...? Bueno, hasta más ver. Vieja bruja paliducha. Bueno, chico, veamos qué se te da bien. Te das por, te usa los dotes para cambiar de personaje y viajar a los sitios que has visitado. Vale, ¿cómo se acaba? Ah, vale, aquí está. No. Ahí está, vale. Genial. Solo en el totes nos deja hacer eso, ¿no? Sí. Uy, ¿qué hace? Ah, bueno, tenemos que quitar esto y ya está, ¿no? ¿Por aquí podrá pasar ella o tendrá que pasar por el otro lado? ¿Me va a asegurar, por si acaso? Me la porto para aquí, ya está. Pues ella no puede entrar por el otro pasillo. Vale. Genial. Genial. Perfecto. ¿Y Naos se queda ahí o qué? A ver, Naos, sígueme. Hola, señorita. Ah, hola. ¿Qué te trae por aquí, chico? Quiero salvar a mis amigos y volver a casa. Todo un héroe, je. Estupendo. Pues seguimos, Naos. Naos se queda ahí atrás, ala. Me podrían seguir al menos, ¿no? Sí, como va, ya se transportará a él, ¿no? Se vale el solo ya. Vale. Sí, sí, voy ahora, voy ahora. Que seguro que tengamos que hacer algo. Ostras, tú. Vale, esta cerradura. Cuadrada, cuadrada. Vale. No, el todo redondo no es. Pero bueno. Te lo compro. Vale. ¿Quién tenemos que llamar aquí? ¿Al pequeñín? ¿Para qué? No. A ver. Arriba. Vamos a tirar nosotros y caer al pequeñín. Quizás en la tierra sí pueda. A ver. Sí, sí, sí. Pobrecito. Vale. ¿Cómo se cambia? Si yo quiero estar allí. No. Tengo que avanzar con él. Creo que tengo que avanzar con él también. Sí. Tengo que ir hasta allí. Pues lo he dicho. Me podrían acompañar. Estaría bastante bien. Pero bueno. No pasa nada. Lo hacemos así. Tampoco es un viaje muy largo. Tampoco hay que caminar mucho. Ya estamos aquí. ¿Aquí puede? Sí, genial. Vale, vale. Genial. 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 Así sí. No. Antes de ir por ahí. Abajo. Ya estamos aquí. Hablamos con él. Aquí cuenta. Hola, ¿qué tal? ¿Qué? Eh, supongo que bien. Bien, supongo. Genial. Espero que encuentre lo que estás buscando. Sí, yo también. Gracias. Oh, ya se empiezan a llevar bien, eh. Qué romántico. Ya empiezan a ver química ya. Entre ellos. Vale, pues parece que me tengo que ir a algún lado. Pues nada. Oye, me voy. Oh, hay gemas. Eso no sé para qué sirve tampoco, eh. No ha dicho nada al juego. Oh, ¿y eso? ¡Hostia, tú! ¡Ostras, chaval! ¡Qué agresivas! ¡Uf! He cagado todo el pincho. ¡Ey! ¿Y esto? Estoy entrando aquí sin más, eh. No... A lo loco. Ah, no podemos. Es donde antes, vale. Es donde el Sigurad. Vale. Aquí no podemos. Ya que el suelo es de cemento. O de baldosa, en este caso. Bueno, cemento, sí. Vale, nada. Aquí necesitaremos otro personaje, imagino. Aquí es imposible. ¿Para esto? Eso podemos. Yo sé que queda el fortachón. Sé que el último es un fortachón. Porque se ven las miniaturas... Falta el fuerte ahí. Fortachón. Que se acaban de romper todo. Rocas y todo. A ver si podemos vencerles. A ver. Hostia, chaval. No me la juego más, eh. No me la juego. No, 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 no. Están cabras... Estamos al fortachón o... O a otro. Personaje. A ver. Aquí no creo que lo pueda pasar, ¿no? ¿O sí? Esto es trampa. Vale, esto es para alumina. Ah, no. ¿Se puede subir aquí? Ay, Dios mío. Va a caber un segundito el personaje. Esto se puede correr. No me he fijado. No me he dado cuenta. ¿Y esto? ¡Uy! Como posa. Vaya, esta clase de tecnología de control mental podría ser muy peligrosa en las manos equivocadas. Qué suerte que haya llegado yo antes que nadie. Ah, esta es la nave esta que... No sabía que habíamos llegado tan rápido. No me había fijado en el mapa. Másca de hipnotizador. Tu látigo habrá control a las criaturas. Oh, qué guay. Ah, no. Es que Karen nos marcaba ahí arriba. A ver. Vamos a probarlo. A ver. ¡Oh, qué chulo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué hacemos con esto? A ver. ¡Oh, qué chulo! ¡Qué majo! O sea, por X... ¡Ay! Cuidado. Por tiempo ilimitado, ¿no? Parece ser. Toma. Hola, hoy ya nos estamos sanados. Como se pone en modo... Voy a hipnosis. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Se acabó. Ya está. Hasta el triángulo, vale. ¿Dónde está la puerta? Ah, ahí arriba, vale. Sí. Cierto, cierto. Antes de pasar la puerta... Voy a utilizar a Nauz para ir hacia allí arriba. A ver qué hay. Uf, media hora ya, eh. Vamos a dejar por aquí ya. A ver si carga alguna pantalla. Así después de abrir el otro lado. A ver si carga alguna pantalla. Y lo dejamos. Porque si no se hace, es súper largo. Y no me gusta. Esto es enorme. A ver, por aquí... Nada, nada. Entonces, nada, chica. Vamos a dejarlo por aquí hasta ahora. Nada, espero que os haya gustado el segundo capítulo. De momento, un mapa muy grande. Bastante grande. En el que no sabemos muy bien por dónde ir. Sabemos que tenemos que llegar a... Mira, justo donde estaba la señal. Aunque nuestro destino está allí hacia la izquierda. Y bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias por el vídeo a todos. Un fuerte abrazo. Cuidados mucho y nos vemos.